El pasado 13 de diciembre, en el marco de la celebración del 158 aniversario de nuestra comuna, la Municipalidad de Los Vilos y su alcalde Manuel Marcarían y Consejo Municipal, a través de su oficina de deporte, realizó con gran éxito la fiesta Zumba Aniversario Los Vilos 2015. En la fiesta participaron instructores de Zumba locales, como la Negrita Zumba Los Vilos, Marisa Zumba y Claudia Zumba Los Vilos. Pero a su vez, a dos grandes exponentes de este género, como son los gemelos Pedro Retamal Tamayo y Miguel Retamal Tamayo, ellos se destacan por ser parte de la Academia de Paulo Vargas, Zumba Tuit Chile. Esta actividad congregó alrededor de 200 personas de todas las edades y localidades de la comuna. Se realizó de forma gratuita para todo el género femenino y masculino, amante de esta entretenida e innovadora forma de realizar actividad física. El objetivo fue fomentar la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en conmemoración del aniversario de nuestra comuna, además de contribuir al bienestar físico y mental de los participantes. Nuestra primera autoridad recalcó la importancia que ha tenido en nuestra comuna esta disciplina deportiva y, a su vez, incentivó a los participantes a seguir practicando actividad física. Además, agradeció la participación de los instructores locales y la de invitados especiales, quienes realzaron aún más esta actividad con su presencia.